Yo les pongo una muy cordial, respetuosa y especial felicitación a todos ustedes de parte de nuestra presidenta, la doctora Karina Macías de Duarte, y de su esposo, el gobernador, doctor Javier Duarte de Ochea. Ellos les agradecen y están felices y orgullosos de todos ustedes por haber tomado la decisión de llevar a cabo la unión, la legalización de la unión en matrimonio el día de hoy. La unión que nace de un sentimiento de amor, de cariño, de un deseo de compartir unidos una vida. Esa unión, cuando se toma la decisión con madurez y con responsabilidad, lleva resultados felices. En este día tan especial, porque de verdad es un día muy, muy grande para todas y todos ustedes, para nosotros, las autoridades, queremos leer la carta que nuestro líder, el gobernador de Veracruz, les envía con todo cariño, con motivo de este gran día. Y dice así, distinguidos contrayentes, la libre decisión que ahora han tomado la unión matrimonial, es un acto que surge del amor, de los bellos sentimientos, pero también expresa un compromiso hacia la sociedad. Este acto humano y civil que van a celebrar, les marcará el inicio de una vida en plenitud, buscando ser felices, fijando claramente sus anhelos, ideales y esperanzas. El valor del matrimonio está en ustedes, y para ello cuentan con las virtudes necesarias, siendo primordial una observancia recíproca a sus derechos y deberes, con sentido de justicia y dignidad. La fortaleza de nuestra sociedad está en nuestras familias, donde se fomentan los valores morales, culturales y, sobre todo, la responsabilidad social. Reciben a ustedes una afectuosa felicitación de la familia Duarte Macías, quienes piden que su matrimonio se semente en esa entrega recíproca y generosa, para que todos juntos sigamos construyendo un Estado próspero. Muchas felicidades. Atentamente, Javier Duarte de Ochoa, gobernador concesional del Estado de Veracruz. Esa es la felicitación que les envía. Quiero que los aplausos venimos para la gente. ¿Puedes hablar de la primera vez? Sí, sí. Una agradecida a la señora Duarte Macías. Felicidades. ¿Puedo pedirnos, por favor, hacia el inicio de la Argentina? A continuación recibirá su acta de nacimiento, Santiago Martínez Bautista. Él tiene dos años... ¿Puedo pedirnos, por favor, hacia el inicio de la Argentina? ¿Puedo pedirnos, por favor, hacia el inicio de la Argentina?